Mira, yo creo que tenemos que ser muy respetuosos de la cultura como tal, te voy a decir, porque hay muchas personas que tienen esta afinidad. Yo lo que considero es que en la sociedad debemos de entrar en este periodo de conciencia donde los animales se consideran seres sintientes y que entonces se tome en cuenta que no podemos seguir con estas prácticas que se relacionan con la tortura de un animal, hasta su muerte. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que este tipo de acciones deben de bajarse a los demás estados. La verdad es que los animales son seres sintientes y cada vez tenemos que llevar a cabo acciones porque déjame decirte algo, el maltrato animal está relacionado con trastornos mentales. El maltrato animal, no importa en qué acción se lleve, tiene un trasfondo. Entonces, no concibo que, y te puedo decir, nunca he ido a una corrida de todos en mi vida, es porque por convicción sé que se le tiene que respetar a los animales. Entonces, no se trata de irnos sobre los que tienen este gusto, se trata de irnos sobre un cambio generacional, sobre todo de los millennials y los centennials. Estas generaciones nuevas ya están viendo como lo que son, animales sintientes. Somos 27 diputados, 27 personas que traen un antecedente, y el lograr que se sumen las voluntades no es cosa fácil. Créeme que ya lo he traído a colación y lo he traído a la conversación y he encontrado rechazo. Pero sí creo que más que una tendencia, una moda, es una necesidad respetar los derechos de los animales. ¿Pero sí el próximo año? Sí, el próximo año.